Amo las canciones no solo escuchándolos, sino también cantando junto a ellos. Principalmente canciones de Taylor Swift, Lady Gaga y otras canciones de cantantes famosas. Sin embargo, hace unos 4 años, sucedió algo horrible. Y ese algo hizo que mi amor por el canto se detuviera, permanentemente. Yo era estudiante en la escuela secundaria Junction City, ahora estoy en la universidad K-State, y durante ese tiempo tuve un amigo. Se llamaba Sadie. Sadie era una niña hermosa. Tenía el cabello largo que le llegaba hasta la cadera, su color de cabello era rubio eléctrico con puntas negras, pero se tenía el cabello de azul con puntas negras cuando cumplió 13 años, sus ojos eran de color gris verdoso y sus orejas parecían elfos. Sadie siempre fue muy amable conmigo. Éramos amigos desde que nos conocimos en el segundo grado. Sadie era una cantante increíble y su sueño era convertirse en una superestrella del pop. Sadie y yo fuimos intimidados por otros niños un par de años después de que nos conocimos, pero nos aceptaron alrededor del séptimo grado. También me invitaría a fiestas de pijamás, películas y otras cosas divertidas para adolescentes. Casi cada vez que venía, siempre la escuchaba cantar aplauso de Lady Gaga, que era su canción favorita. Sadie fue la mejor amiga que he tenido. Sin embargo, un día en la escuela, Sadie estaba enferma y tuvo que quedarse en casa. Cuando terminó la escuela, un grupo de chicas malas y populares se acercó a mí. Emily, la chica más mala y popular de la escuela, me habló y me dijo que mañana, cuando regrese Sadie, querían que avergonzara a Sadie frente a toda la escuela y, a cambio, me darían respuestas a todas prueba para el próximo mes. Obviamente me negué a aceptar este horrible trato. Pero cuando le dije eso a Emily, me amenazó un segundo después. Ella también me mostró una foto, y me asusté al instante. Esa fue una foto mía besando a mi novio Cameron. Pero sucedió hace casi una semana, y en mi casa. Esas chicas me estaban espiando. Emily me dijo que si no estaba de acuerdo con este trato y avergonzaba a Sadie, imprimiría esta foto en el periódico de la escuela, ya que trabaja para ello, y que todos la lean. Esto me intimidaría, molestaría y Cameron dijo que si alguien se enteraba del beso, él rompería conmigo. Suspirando y sintiendo arrepentimiento sumergirse en mí, acepté. Planeé contarle todo a Sadie después de la vergüenza y esperar que ella lo entienda. El día siguiente llegó más rápido de lo que quería, y tenía el plan perfecto para avergonzar a Sadie. La escuela tenía una reunión en el gimnasio y Sadie siempre era la última en entrar al gimnasio. Cuando abrió la puerta, el cubo de pintura que había colocado encima se estrelló sobre ella, derramando pintura multicolor permanente sobre su cuerpo y cabello, intenté encontrar pintura lavable fácil, pero no lo logré. Los maestros se apresuraron a ayudarla, pero los adolescentes de la escuela se reían de ella. Yo también me reía, pero era una risa falsa. Solo necesitaba engañar a Emily, que estaba sentada a mi lado y mirándome. Sadie nunca había estado más avergonzada en toda su vida. Salió corriendo de la escuela llorando, lo que también la avergonzó. Me sentí destripado, culpable y horrible por mi crimen. Pero al final, Emily cumplió su promesa. Trituró una foto mía y de Cameron y luego me dio una nota que contenía respuestas a cada prueba que teníamos para el resto del mes. Pero no me importaba por el momento. Estaba desconsolado por lo que le hice a Sadie. Después de la reunión en el gimnasio, fui a mi casillero y saqué mi teléfono. Le envío un mensaje de texto a Sadie para encontrarme en el lugar habitual, que era un parque en su vecindario, a 7 millas de la mía, después de la escuela. Esperé unos minutos hasta que ella me devolvió el mensaje de texto diciendo está bien. Una vez que terminó la escuela, corrí al vecindario de Sadie y llegué al parque. Cuando llegué allí, vi que Sadie ya estaba allí. Estaba sentada en uno de los columpios, con una mano sujetando las cadenas que sostenían los columpios y la otra frente a ella. ¿Sadie? La llamé, esperando que ella se diera la vuelta. Ella no se volvió en absoluto. Sadie se quedó sentada allí, quieta como una piedra. ¿Sadie? Llamé de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Todavía nada. Sadie. Grité esta vez. Pero obtuve los mismos resultados. Nada. No podía esperar más. Caminé en silencio hacia ella y la agarré del hombro. Volví la cabeza y cerré los ojos mientras la hacía mirarme balanceando el columpio. A los pocos segundos de vacilación, finalmente encontré fuerzas para abrir los ojos y girar la cabeza, pero lo que vi me horrorizó. Ojos grises apagados y sin vida se encontraron con los míos. La sangre goteaba de la boca apenas abierta de Sadie. En su mano había un cuchillo ensangrentado y húmedo que rociaba pequeñas gotas de sangre sobre el grupo. Había una herida en el pecho de Sadie donde estaba su corazón. No podía creer lo que veía. Sadie se había apuñalado en el pecho. Lloré. Solo me quedé allí y lloré durante probablemente 10 minutos antes de finalmente levantar la vista nuevamente. Al instante, agarré el cuchillo de la mano de Sadie y lo tiré al suelo. En una rabia y tristeza ciegas, agarré el cuerpo de Sadie por los hombros y la tiré al suelo. ¿Qué demonios te pasa, Sadie? Le estaba gritando. No tenías que hacer esto. Pero lo hiciste de todos modos, pequeño. Me corté. Mi arrebato de ira me había asustado mucho. Finalmente, después de unos minutos de calmarse, comencé a llorar nuevamente. A pesar de mis lágrimas, recogí el cuerpo de Sadie y corrí a la casa de sus padres. Toda su familia tuvo una crisis nerviosa en el momento en que la dijeron. Me preguntaron qué pasó y solo mentí diciendo que la encontraba así. No les conté sobre la broma vergonzosa, el cuchillo o mi arrebato. Pero en general, me sentí completamente culpable. Todo fue culpa mía. Yo fui quien avergonzó a Sadie frente a toda la escuela, y es que me quedé en la casa. Esa es la razón por la que se suicidó. Me tomó alrededor de una semana recuperarme por completo, pero finalmente dejé de llorar y tenía que volver a la escuela. Aproximadamente tres meses después de la muerte de Sadie, estaba sentado en mi escritorio en mi habitación de arriba haciendo la tarea. Lo terminé alrededor de las 11.30 pm. Hubiera bajado las escaleras para guardarlo para la escuela a la mañana siguiente, pero estaba tan cansado que me quedé dormido en mi escritorio justo después de terminar. De repente, alrededor de las 2.50 am, me despertaron unos crujidos y crujidos provenientes de las escaleras. Salí de mi escritorio y bajé corriendo las escaleras para ver qué era. Cuando bajé las escaleras, estaba asustado y sorprendido. Allí, tendido en el suelo, estaba mi reproductor de mp3 rosa. Excepto que ahora se dividía por la mitad y se separaron algunos trozos de ambas mitades. Pero había algo más, sangre. La sangre manaba de las piezas rotas de mi mp3 y había algunas manchas de sangre en el suelo. Pero justo enfrente de las piezas rotas, había una nota musical doble y encima estaba la palabra serenata escrita en sangre. Esto fue esperuznante. La sangre nunca salió de un reproductor de mp3 roto. Cuando fui a limpiar el desastre, justo antes de que pudiera levantar el reproductor de mp3 roto, de repente se encendió. En. ¿Por qué estaba encendido? Todo estaba roto en pedazos. ¿Cómo podría haberse encendido solo? Pero la canción que estaba sonando llamó mi atención rápidamente. La canción que estaba sonando en mi reproductor de mp3 ahora roto y manchado de sangre fue la canción que me golpeó como un cuchillo e hizo que mi corazón latiera más rápido que nunca. Aplausos de Lady Gaga. Estaba muy asustado ahora. Tiré el reproductor de mp3 roto, limpié la sangre y volví a la cama. Las siguientes semanas fueron un poco hor. Ya no veía a Emily en la escuela, ni a ninguna de las otras chicas populares. Incluso sus padres no tenían idea de dónde estaban. Finalmente, llegaron las vacaciones de verano. Era viernes y todos salían corriendo de la escuela. Finalmente llegué a casa e instantáneamente le envié un mensaje de texto a una de mis amigas, Jenna. Pero antes de que tuviera la oportunidad de enviarle el texto, la pantalla se puso blanca y apareció un mensaje. Pero en lugar de letras negras normales, las palabras en este mensaje eran todas en bloque y agudas. También estaban rojos como la sangre y goteando sangre sobre la pantalla. El mensaje fue. El lugar habitual. Nos vemos allí esta noche a medianoche. Mis ojos se abrieron ante el mensaje. El lugar habitual. El lugar donde solíamos salir Sadie y yo todo el tiempo. Estaba empezando a entrar en pánico. Las campanas de alarma sonaban en mi cabeza. Instantáneamente apagué mi teléfono y lo guardé en los cajones del escritorio de mi computadora. Unas horas más tarde, alrededor de las 11 pm, me quedaba despierto hasta tarde leyendo la promesa de Crocketstar de Erin Hunter, mi libro favorito, cuando de repente mi despertador sonó. Me sorprendió y salté por un segundo. Nunca encendí la alarma. Luego, sin previo aviso, las mismas palabras en bloque, agudas y rojas como la sangre aparecieron en mi reloj. Recuerda. Nos vemos en el lugar habitual en una hora. Después de leer eso, estaba realmente asustado. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que ir al parque en una hora. Puse mi libro y salí temprano al parque. Me tomó un tiempo llegar allí, generalmente corro para llegar al parque, pero esta vez solo caminé lentamente, pero llegué alrededor de las 11, 58, solo dos minutos para la medianoche. Una vez que llegué al parque, me aterrorizó lo que vi. Allí, tendidos en el suelo, estaban los cuerpos de las adolescentes. Al instante reconocí a estas chicas. Eran Emily, Sarah, Grace, Katrina, Jordan, Amanda y Sammy. Eran todas las chicas populares de mi escuela. Pero había algo más en ellos. Me tomó unos segundos darme cuenta, pero me asustó. Había sangre y algunos órganos internos en el suelo. En los brazos de cada niña estaban las palabras Sadie en el brazo izquierdo y Serenata en el brazo derecho, que estaban formadas por cortes sangrientos. También había heridas sangrientas en todo el cuerpo. Empecé a llorar. No estaba seguro de por qué estaba llorando. No me importaban estas chicas en absoluto. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Bueno, bueno, mira quien decidió aparecer. Esa voz era tan familiar que la reconocí al instante. Sadie. Volteé para ver a una chica transparente a solo centímetros de mi espalda. Tenía ojos de color gris verdoso, cabello azul con puntas negras, una camiseta sin mangas gris y negra con dos rasguños cerca de la cadera, jeans ajustados, un diamante verde de madera pegado al pantalón, zapatos marrones peludos, orejas de elfo que lloviznaba sangre y en una de sus mejillas había una nota musical doble que se partía por la mitad y que también lloviznaba sangre. Grité una vez que la vi y caí de espaldas. Ella me sonrió, dejando al descubierto sus dientes afilados y ensangrentados. Su voz sonaba como un vocaloide mientras hablaba. Me arruinaste, Jessica. Usted arruinó mi vida. Ahora te diré cómo se siente eso realmente. N no. Le grité cuando me puse de pie y me alejé de ella. Sadie, por favor. No me hagas esto. Haré cualquier otra cosa. Solo, por favor, no lo hagas. Fue muy tarde. Sadie respiró hondo por un momento, antes de mirarme y sonreír. Entonces ella comenzó a cantar. Estoy aquí esperando que golpees el gong, para estrellar al crítico diciendo está bien o está mal. Si solo la fama tuviera un if, bebé, ¿podría soportarlo? Estando lejos de ti, encontré la vena, ponla aquí. Mientras Sadie cantaba, comencé a sentir el dolor rasparme los brazos. Los miré, y para mi horror, las palabras Sadie y Serenata estaban siendo raspadas en mis brazos por el aire. Era que había un cuchillo invisible justo frente a mí. Aún así, Sadie continuó cantando. Vivo para el aplauso, aplauso, aplauso. Vivo por los aplausos. Vive por los aplausos. Vive por la forma en que me animas y gritas. Los aplausos, aplausos, aplausos. De repente, sentí una horrible agonía en el estómago. Miré hacia abajo para ver sangre que emanaba de mi ropa por una herida abierta. Al mismo tiempo, sentí dolor en la parte posterior de mi cabeza. Llegué a mi mano allí y sentí algo húmedo. Retiré mi mano para ver que estaba cubierta de sangre. Apenas podía escuchar a Sadie cantar ahora. Me dolía la cabeza y tanto mi audición como mi vista se estaban volviendo borrosas. Pero unos 5 segundos después, lo más agonizante que jamás sentí vino a mí. Mi pecho comenzó a apretarse y se me hizo difícil respirar. Solo una respiración tomó varios jadeos masivos de aire. Había una horrible agonía en todo mi cuerpo. No podría tomar otro segundo de esto. Tomé tantos jadeos de aire como pude y grité fuera de mi cabeza. Sadie. Por favor deje de. Lo siento por lo que te hice. Por favor no me hagas esto. Por favor deténgase. No vi lo que sucedió después. Se desplomó en el suelo y se desmayó por la falta de aire y el dolor. Me desperté en una cama de hospital alrededor de las 4 de la mañana. Mis brazos, estómago y cabeza estaban vendados. Mi pecho ya no estaba apretado y podía respirar nuevamente. Mis padres estaban sentados en un par de sillas al lado de la cama y estaban felices de verme vivo y despierto. Les pregunté que había pasado y respondieron diciéndome que alguien les había enviado un mensaje de texto que decía tu hija está en el parque y necesita atención médica ahora mismo. Me sorprendió un poco quien enviaría el texto. No había nadie alrededor cuando conocí a Sadie en el parque. Pero luego me di cuenta de quien les había enviado ese texto. Sadie. La enfermera les pidió a mis padres que salieran de la habitación unos minutos después y me dijo que durmiera un poco. Pero una vez que todos salieron de la habitación, sentí un poco de dolor en las palmas de mis manos. Los miré a ambos para ver palabras cortadas en ellos, como lo que les pasó a mis brazos. En mi palma izquierda, había. Nos vemos, Jessica. Y finalmente, en mi palma derecha, fue algo que me golpeó una vez más. Después de leerlos a ambos, las palabras en mi mano se desvanecieron en el aire. Nunca olvidaré lo que me pasó. Y nunca olvidaré el nombre que estaba escrito en la palma de mi mano derecha. Serenata Sadie. Espero que te haya gustado el video. Si es así suscríbete y activa la campana para que recibas la notificación. Bendiciones hasta la próxima.